Estamos en el Foro del Lago del Jardín Borda para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio, en el marco de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino, artistas de talla internacional presentándose por primera vez aquí en la ciudad de Cuernavaca. Comenzamos con Feñez de Chile, que no es otro que Fernando de León, que significa Fe en la Niñez, que es un espectáculo de clown que ya le dio la vuelta a Latinoamérica, y por primera vez lo tenemos en el marco de este Festival Cervantino aquí en el Foro del Lago en Cuernavaca. Hola amiguitos, ¿se escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se me entiende? A pesar de que hable como chileno, ¿se me entiende? Porque los chilenos a veces hablamos rápido para ustedes. ¿Alguien me entendió? Ni yo me entendí. Buenas tardes, soy Fernando, soy un músico viajero, me gusta ser extranjero y lo seguiré intentando, lo que usted estará escuchando tiene fórmula secreta, de la F hasta la Z, soy felicidad y niñez, por eso me llaman Feñez, cuento chiste y canto letra. Y sé que todos llevamos dolores y algunos penas terribles, no siempre nos pillan firme y se caen todas las flores, pero quedan tus colores y cada una de esa frustración puede ser inspiración para que sumamente caerse, porque caerse y levantarse es una antigua tradición. Así que a tirar para arriba, carnalito, vamos que se puede, siempre se puede. Bueno, yo al conocer esta ciudad quedé enamoradísimo. Espero que después de este concierto me haga amigo de alguno de ustedes y nos bañamos ahí de fiesta. Todo bien. Sí, sí, yo soy muy fácil, soy fácil y bonito. El único que les quería pedir, chiquillos, que ya me ha pasado antes, ya me ha pasado antes, en Año Nuevo o en fiestas grandes, que nos vamos de juerga y todo bien, pero me sacan fotos, y me sacan fotos de cosas que yo no me acuerdo. Hermano, el Facebook, ¿quién de ustedes tiene Facebook? ¿Alguno de ustedes tiene Facebook? Sí o no, que es un arma de doble filo. Bueno, y esto se lo dedico a un amigo que prácticamente con su foto me cagó la vida. Dice así. Si somos amigos del Facebook, te quiero pedir un favor. Si somos amiguis del Facebook, te quiero pedir un favor. ¿Qué favor? Lo mismo que te pedí para Año Nuevo. Que no me etiquetí, no me etiquetí, no me etiquetí. No me etiquetí. El suelo. No me etiquetí. No me etiquetí. No me etiquetí. El suelo no suena ni bien. No tienen los suelos. Te podría bloquear, te lo vuelvo a pedir. Es que me seguís etiquetando, reconche tú. Yo te vuelvo a insistir. Si tú sigues así, yo tendré que decir y decir, que por culpa del tal Facebook, oh, un amigo perdí. Por eso, si somos amigos del Facebook, te quiero pedir un favor. Si somos amiguis del Facebook, te quiero pedir un favor, un favor, un favor, un favor, un favor, un favor. Y qué favor sería ese, señorita, caballero, caballero, señoloto. Ah, era yo. Mochito, el suelo no suena y este tampoco suena. Suena bien bajito, por favor. ¿Qué favor sería ese si yo te pido que, por favor, por favor, por favor, Facebook? Correcto. No me etiquetí, no me etiquetí, no me etiquetí, no me etiquetí, no me etiquetí. Todos. Ni me mandí Candy Crush Ni me mandí Candy Crush Ni Angry Birds No me etiquetí, no me etiquetí Más rajón que el Facebook Más rajón que el Facebook Más rajón que el Facebook Ay, más rajón que el Facebook Más rajón que el Facebook Más rajón que el Facebook Muchas gracias, amiguitos. Son un público muy, muy, muy inteligente. La siguiente canción es como un circo. En mi mente, en mi mente es como un circo. Ahora ustedes tienen que usar su imaginación y que sea un circo para ellos también. Si quieren, me quito ropa. Mucha ropa. No, no me quito la ropa, ¿cierto? Es un show familiar. ¿Ustedes sabían por qué los mariscos son afrodisíacos? ¿Por qué los mariscos son afrodisíacos? Los mariscos son afrodisíacos porque saben amar. Porque saben amar, amar, ¿viste? No me dejen solo, no tengo amigos. Ya vamos, ahora sí va en serio. Para esto me voy a emperifollar. Me duele. Ah, 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 eh, ah. ¡Ah! ¿Qué pasa? No, un poquito de guitarra, un poquito de guitarra My men, damen and herren, madame, monsieur, ladies and gentlemen, brutos y astutos, cebollas y caballos Los que les mostraré a continuación, puede que les parezca un poco extraño Algunos piensan que estoy loco, pero no Tengo permiso hasta las 10 de la noche en el hospital Esta vez estoy fuertemente medicado Fuertemente medicado Y ya no soy un peligro para la sociedad Todo esto según el doctor Fernández Que en paz descanse doctor Fernández Si sabí que no tengo ni un pesito Y sabí que me siento abandonado Ya me ves, solo soy un chilenito pedacito igual que tú Magullado y asustado Ay, te caché Me miraste de reojo Lo que digo No es cabeza de pescado Pescado Esos son los coros, ya Pescado Es muy fácil, mira Es como, imagínense Michael Jackson y Mortal Kombat Una cosa así Inténtenlo chiquillos, les va a ser bien Está comprobado científicamente Que cada vez que tú dices ¿Te sientes bien? Mira, yo me sentí bien Me voy a poner de ejemplo, mira Alguien que me diga Ojo, cuando yo esté triste Voy a estar triste Y tú dime, ojo Mira, triste Ojo Qué feliz soy, no sé por qué ¿Viste que funciona? Puede funcionar con ustedes Intentémoslo No es obligación No va a venir un cabeza de piña Que va a darles órdenes tampoco Pero intentémoslo Te caché Me miraste de reojo Y Lo que digo No es cabeza de pescado Pescojo Dijo el otro ¿Cuándo he visto un pescojo? Más o menos Más o menos Pueden hacer lo mejor Yo tengo mucha fe en ustedes Yo quiero vivir en esta ciudad Estoy enamorado de cada uno de ustedes Por favor, háganme un lindo Ojo Y les cuento un chiste bueno No como los otros que conté Un chiste bueno, bueno De verdad, bueno, bueno Así, pero bueno ¿Ya? Ojo Y que no les dé vergüenza, chiquillos Porque aquí el ridículo Lo estoy haciendo yo ¿Ok? ¿Ya? Practiquen así Practiquen en su puesto Notarán que después de cada Uno se siente bien A los hombres les crece pelo en pecho Y a las niñas les crecen las pestañas A mí todavía no me resulta Pero voy a hacer harto Ya Última oportunidad para practicar Después se graba esto Y si les sale mal Ustedes van a pasar vergüenzas Ya, vamos Lecture number one La lección de Juan Juan, two, three Te caché Me miraste de reojo Y Lo que digo no es cabeza de pescao Esa Muy bien, perfecto Estoy orgulloso de ustedes Cuidado, ahora Se imprime No la pierdan No pierdan eso Vamos Mira, hasta la iglesia nos acompaña Qué lindo Ya, vamos Hoy te caché Me miraste de reojo Y Lo que digo no es cabeza de pescao Te caché Se te mueve la patita Y te rompe esa sonrisita Porque estamos conectados Y es porque afuera que hace tanto, tanto frío Todos juntos, pero nadie acompañado Es difícil, cual ser pobre y tener críos Cada uno ninguneado y asustado Porque afuera hace tanto, 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 tanto frío Todos juntos y casi nadie acompañado Es difícil, cual ser pobre y tener críos Cada uno ninguneado, asustado Repetido y condenado Obligado a ser esclavo Magullado y mal pagado Por favor, si buple Pum, pa, pum, pum, pa Pie, palma, pie, pie, palma Pie, palma Porque afuera hace tanto, tanto, tanto frío Tanto, tanto, tanto frío Todos juntos, pero nadie acompañado Y es difícil, cual ser pobre y tener críos Cada uno ninguneado y asustado Cada uno ninguneado y mal pagado Cada uno ninguneado y mal gastado Le ponemos pan rock Tanto, tanto frío Muchas, muchas gracias Amiguitos, qué ganas de quedarme aquí un tiempo más Cambio un disco por alojamiento una noche Asalto tu refrigerador Pero cocino rico Ah, sí, mirá Bueno, los precios de los discos El original vale 100 Lo vamos a dejar a 100 Yo estaba vendiendo a 5.000 Pero lo voy a dejar a 100 Y el pirata a 50 Al que quiera, compra, por favor Tengo hambre Por favor, compren un disco Así como para difusión Pueden encontrarlo en todos lados Feñés Lo encuentran en todas partes Hasta en la sopa te sale Feñés La siguiente canción necesita Que el público preste atención totalmente Antes de esto necesito decir Que hay una tragedia internacional Esto no es que yo venga a contar puros chistes Y hacerme el gracioso Esto es 100% cierto Te atañe a ti, a ti y a ti A todo el que está escuchando Le atañe esta terrible noticia internacional Esta mañana El cantautor y compositor Juan Luis Lodoño Arias Más conocido como Maluma Fue encontrado vivo otra vez en su casa No, pero Maluma tiene dos discos buenos Maluma tiene dos discos buenos Uno de Led Zeppelin Y otro de La Renga Que aparece en su casa No, pero, no, no Está bien, está mal No, no, chiquillos Está mal No hay que burlarse de los colegas El tipo tiene talento seguramente De hecho ganó un Grammy Grammy ecológico creo que era Por hacer dos discos con pura mierda Muchas gracias, chiquillos Ahora, como me queda más tiempo del que pensaba Ustedes van a ser mis conejillos de indias Y voy a experimentar con mi nuevo efecto Espero que me salga bien Si me sale mal Si me sale mal, por favor, igual aplaudan Ah, ya, sí, le salió bien Pobre weón Ya, pero me aplauden Esta es una canción que ni siquiera he terminado La empecé a hacer La empecé a hacer Apenas llegué a México Hace un poquito menos de una semana Se llama Todo Crimen Y Cada Crimen Y Cada Buena Acción Habla un poco del instante del karma Que ahora funciona más rápido Según yo Y dice así Todo Crimen Y Toda Buena Acción Alumbra el camino que he elegido Tú alumbra tu propio camino No debes ninguna explicación Con todo Crimen Y Toda Buena Acción Y Toda Buena Acción Todo Crimen Todo Crimen Y Toda Buena Acción Vislumbra un poquito tu destino Pero es tan sutil que no sentimos Que hay una directa conexión Y se llama sincronización Que hay una directa conexión Que hay una directa conexión ¡Gracias! Cuídate de los falsos amigos Y cuida lo que tienes aunque suene Aunque estén tan locos como estén Es mejor un loco conocido Tú cuídate de los falsos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amiguitos! ¡Gracias! 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 ¡Di,i,i,i! Go Subale,maplin pa que mi gata penda los motores Lo que 미 gata penda los motores Lo que to' pasa que él no quiere vacilar Mi gata no puede parar Porque a ella le gusta la coca A ella le encanta la gasolina A ella le gusta la gasolina A ella le gusta la gasolina No discrimina, es asesina Lo sé también que hasta la sombra le combina Calepina y no me sé la letra Si tengo caña, me tomo una aspirina Algo pendiente Tú me debes algo, lo sabes Conmigo ella se No le rindes cuentas a nadie Me salí, me salí el personaje, perdón Iba bien, iba bien Pucha, iba tan bien Te iba a pegar el medio baile Nunca me habrías olvidado Señor camarógrafo, no me habrías olvidado Jamás si hubiera terminado mi baile contigo Pucha, ya se me acabaron los chistes creo Mamá, mamá Mi papá está tirando cosas por la ventana ¿Qué puede ser más malo que un reggaetón? Más asqueroso que un reggaetón ¿Qué puede ser más malo que un reggaetón? Y otro reggaetón ¿Qué puede ser más malo que un reggaetón? Tan asqueroso como un reggaetón ¿Qué puede ser más malo que otro reggaetón? Y otro reggaetón Más asqueroso que un reggaetón Comienza el programa Y tu mirada se desvía otra vez y otra vez Pégate a Don Francisco y Calle 7 tal vez Es lamentable lo que te hizo la TV Si tú me cortas las manos Ahora te pego sin manos Me mentiste y lo sé Me he dado original En eso puedes pensar Pero eso te acaba un poco la vida ¿Y todo pa' qué? Para el que te gusta Y es extraño Y es extraño Más amiguitos, muchas gracias. Para descansar un poco, yo mismo, quisiera contarles que yo soy parte del proyecto Capicúa, un proyecto muy tropical, nacido en Colombia, es colombiano-mexicano, pero la semilla está en Colombia. Hoy día, bueno, en esta gira estamos viajando con gente que hace cocina muy, ¿cómo decirlo diferente? Porque la cocina colombiana no es tan conocida, por ejemplo, como la mexicana, o como la, no sé, la peruana, y tiene muchas cosas que ellos están rescatando. Ellos se llaman Historia, Sabor y Fuego. No sé si habrán llegado todavía, pero si los ven por ahí, abrácenlos porque les conviene ser amigos de ellos, que cocinan muy rico. Está comprobado científicamente que cada vez que tú gritas así, te sientes súper bien, te va bien con la gente, tienes buena suerte. Pruébenlo ustedes, así, tiene que vibrarte el chakra del huerguero, así. Es el mantra del siglo XXI, el chakra de la verdad, acá, ahí, que te vibre, ¿ya? Van a ver que se sienten bien. Dice así, en el fondo esta es una meditación guiada, hermanos, esta es una meditación guiada, yo ahora en adelante, los guardias van a cerrar las puertas, no los van a dejar salir más, y haremos un equilibrio espiritual, nos vamos a ir a la playa después, nos vamos a suicidar juntos, pero como amigos, con amor, con amor, ¿ya? Eso no es importante, dice así. Pégate un gritito, por favor, así. Pégate un gritito, por favor, así. Vamos. Pégate un gritito, por favor. Ay, qué lindo, gritan por acá. Y entonces digo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por... Con mi canción se llama Efjaristopoli, Efjaristopoli, tuto el soldi, y qué chela y em, permé, 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 permé. ¡Ah! Permé, permé, permé. Permé, permé, permé. En la matina me dicen calimera, al mediodía ya me dicen calispera, pepera, allá en la acera, me dicen calinista, que la guitarra me convierta en un artista, que la guitarra me convierta. Y me fue a Berlín diciendo guten dag, guten dag, y en play ancha decía buena chorro, buena chorro. Les voy a explicar esa, les voy a explicar esa, les voy a explicar esa, para que hagan los coros conmigo. Allá en Berlín, Europe, allá en Berlín la gente dice guten dag, así, guten dag, con los dientes para afuera, así, guten dag. No están haciendo un ridículo, esto es cultura. Guten dag, guten dag, por favor. Y entonces, y me fue a Berlín diciendo guten dag, guten dag. Y en play ancha decía buena chorro, buena chorro. Eso de Valparaíso, yo soy de Valparaíso. Playa ancha, un territorio en pura gente chora. Chora así como que, choro, googlealo. Ya, así, pero tiene que suena lloro, así, lloro. Ojalá con un poquito de saliva al que está enfrente. Si yo lloro. Tenemos que pasar, chiquillos, en nuestra responsabilidad, tener una vida buena. Mira, les voy a decir una cosa. ¿Cuánto tiempo me queda? Una más, ya, ya. Mira, les voy a contar una cosa, una experiencia que me pasó. Porque todos cuando estamos enojados, actuamos mal. Uno cuando actúa en caliente, siempre pasa algo que se va a arrepentir después. Mira, yo iba súper enojado, había tenido un día súper malo. Y voy al supermercado y veo que en el estacionamiento, el auto está cerrado y hay un bebé adentro. Con un calor terrible. Yo tenía un mal día. Pero decía, mira, cómo es posible, esta gente es responsable, por Dios. Mucha rabia. Y no hay nada mejor que agarrar una roca para romper el cristal y que por lo menos el bebé pudiera respirar aire puro. Bueno, la verdad es que la ventana sí estaba abierta. Esa guagua sí que pasó un mal día, ese bebé, por Dios. La familia completa tuvo un mal día. Bueno, por eso les digo, no hay que actuar en enojado porque eso no está bueno, no está bueno. ¿Ya tocamos el caremojón? Porque ustedes nos gritaron mucho conmigo. ¡Ah! Entonces voy a contarles otra canción. Pero si no participan aquí, ahí ya sí que me voy. De hecho, igual me tengo que ir. Oye, los niños que ponen cara de asustado. Es mentira que los guardias no van a dejarlos salir. Es una broma no va. Dice así. La siguiente canción es una clase de inglés. ¿Ok? Ah, ¿me entienden en inglés? Ok. Repeat after me. Everybody. Todo el mundo. Todo el mundo, repita. Chetumare. Repeat after me. Chetumare. Amigo. Friends. Ok. Y después digo, Juan, two, three. ¡Ah! Y después dice, A, B, C. ¡Ah! ¿Qué significa A, B, C? Alumnos. ABC, muy bien. ¿Quién dijo eso? Se ganó un premio, ¿ah? Acuérdeme al final, yo voy a recorrer. Y Juan, Juan, two, three. ¿Qué significa? No, pues Juan, two, three. Que Juan va al árbol. Juan, two, three. Bueno, por ese tipo de cosas que yo traigo la cultura en Latinoamérica, porque nos falta, nos falta bastante. Bueno, la idea es que yo diga, ustedes van a ser mis coristas ahora, ¿ya? Yo digo, everybody, Chetumare, everybody, Juan, two, three. Y ustedes dicen, pa, 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 pa. ¿Ok? ¿Eh? ¿Puede ser? Excelente. Bueno, esta canción yo se la dedico a un amigo mío que siempre ha tenido un mal carácter y le decimos el care mojón. Y se llama el care mojón. Si se parece otra canción que ustedes conocen, no, están mal, están mal ustedes. La canción es mía. Es el care mojón. Juan, two, Juan, two, three. Lleno, por favor. Two, three. Everybody, Chetumare, everybody, Juan, two, three. Ba, 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 ba. Yeah. Everybody, Chetumare, everybody, ABC. Ba, 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 ba. J.R. Chetumare, 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 ba, 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 ba. Chetumare, 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 ba, 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 ba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!